Shabat presenta el resumen del partido Shabat, somos aficionados de los aficionados Shabat, somos aficionados de los aficionados Shabat presenta el resumen del partido Shabat, somos aficionados de los aficionados Shabat, somos aficionados de los aficionados Pues no queda más que despedirnos Rafa, algo más Nada más Raúl, muchísimas gracias Gracias a toda la gente que nos siguió Buen partido de fútbol el que nos tocó Sí señor, a nombre de todos los que trabajamos En esta producción, muchísimas gracias Sigan con nosotros porque viene La última palabra Shabat presentó este partido Shabat, somos aficionados de los aficionados Shabat, somos aficionados de los aficionados Shabat, somos aficionados Shabat, somos aficionados